En este video haremos un breve recorrido por algunas de las aplicaciones o programas que utilizaremos en la licenciatura en telecomunicaciones, pero antes vamos a definir brevemente qué es un escritorio virtual. Es un servidor central que nos permite guardar de forma remota los datos o programas que serán utilizados por un determinado estudiante. Usando su nombre de usuario y contraseña podemos acceder a este de forma remota. De tal forma que los estudiantes pueden estar conectados desde cualquier parte del mundo por medio de una infraestructura que permite acceder a los servicios ubicados en la universidad. Así las cosas, tenemos dos tipos de laboratorios. El primero consiste en simulaciones en equipos virtuales que el estudiante puede acceder desde la plataforma y el segundo tipo es por medio de laboratorios remotos que permiten acceso a equipos físicos preconfigurados para la realización de la práctica preparada previamente por parte del tutor. Es así como nuestros estudiantes tienen acceso a todas las herramientas los 365 días del año. Ahora, procedamos a entrar al sitio web de los laboratorios. Para ello, escriba la siguiente dirección. Luego de identificarse correctamente en la plataforma y según su perfil de usuario, acceder al escritorio virtual o a las herramientas de trabajo. Que en el escritorio virtual tiene instalados los simuladores o programas que va a utilizar en la carrera. Al lado derecho, podrá ver un panel donde está su nombre de usuario, fecha y hora, entre otros elementos. Luego a la izquierda, observe que tiene un acceso directo llamado guías de laboratorio. Es aquí donde podrá ver aquellas asignaturas a las cuales previamente le fueron asignadas. A la par encontrará una carpeta donde usted podrá almacenar todos aquellos documentos importantes, de tal manera que cuando usted cierre la sesión, nunca serán eliminados. Por ningún motivo, coloquen en el escritorio sus archivos, ya que estos serán eliminados cuando cierre la sesión. Para efectos de este video, haremos un breve recorrido por algunas herramientas. Por ejemplo, Entre a este simulador. Note que se le solicita un nombre y una contraseña para entrar, los cuales le serán suministrados en la guía de laboratorio. Tómese un tiempo y recorra el programa. Ahora, veremos este otro producto, donde el estudiante obtendrá datos reales de un equipo real que está conectado remotamente al sistema. Observe su interfase y familiarícese con el entorno. Ahora, vamos a ejecutar el programa LabVIEW, que es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico pensado para sistemas hardware y software de pruebas, control y diseño simulado o real. Finalmente, para abandonar la sesión, haga clic en el botón rojo de salir. Y para cerrar el portal, busque la opción Logout. ¡Gracias por ver el video! Gracias.